¡Muchas gracias! Fernando Palomo les habla. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Manchester City se estará cruzando ante el RB Leipzig. Así es, Fernando. Aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se hacía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. Gabriel Jesus de Bruyne. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Puede hacerlo! ¡Márez! ¡Rudri! ¡Gran corto defensivo! ¡Doni Olmo! Seguramente el visitante lo que va a hacer ahora será presionar al rival. Tratando de que este se equivoque, que pierda la pelota. Así es posible, cerca de su propia... ¡Increíble asistencia! ¡Adelantado de Bruyne! ¡Bum! ¡Sale el disparo! ¡Pero se escapa! Se le fue un buen tipo de la mano. La intención era buena. Sabitzer. Primer partido de la fase de grupos para el Manchester City. Mario, un equipo con un presente fantástico. Con jugadores excepcionales. Bueno, condomía. ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Astentos! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Doli Olmo! ¡Ese fue en cintro! ¡Lejos se va la pelota! ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Contundente intercepción! ¡Vorte! Desde ahí la quiere meter. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. ¡Vorte! 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 ¡Gracias!